Con honores a la bandera, dio inicio esta mañana en las instalaciones de la Escuela Primaria Vicente Guerrero de esta ciudad la capacitación a los futuros educadores comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo, que durante cinco semanas se estarán preparando para el próximo ciclo escolar 2022-2023. En una breve ceremonia, la supervisora de zona del CONAFE, Miriam Tornel Solorio, presentó al equipo docente que durante las próximas semanas habrá de capacitar a los maestros rurales que tendrán la responsabilidad de compartir los conocimientos establecidos en el plan de estudios de este organismo. Explicó que se inscribieron a la formación inicial intensiva 60 mujeres y hombres que llegaron de diferentes comunidades de Tecpan para cubrir primera infancia, lo que antes era educación inicial preescolar, primaria y secundaria comunitaria. Sí, así es. El día de hoy estamos dando inicio con las actividades de la formación inicial intensiva para los jóvenes que decidieron participar como educadores comunitarios en este ciclo escolar 2022-2023. ¿Cuántos jóvenes se anotaron? Ahorita tenemos alrededor de 60, pero estamos en espera de más jóvenes. ¿Cuál es la meta que se plantearon del número? Ahorita nos planteamos una meta de 130 educadores comunitarios, también integramos lo que es educación inicial, que era educación inicial, perdón, que ahorita es primera infancia, entonces también estamos trabajando en conjunto con los educadores comunitarios de primera infancia. ¿Cuántos días o semanas van a estar trabajando, capacitándose aquí en esta escuela primaria? Iniciamos hoy día primero de agosto y culminamos el día 2 de septiembre, son cinco semanas. Son cinco semanas, a partir de ahí prácticamente al concluir ya los muchachos se van a ir a cada una de las comunidades. Así es, el día 4, domingo 4 de septiembre ya vamos a estar haciendo la entrega de los educadores comunitarios a sus respectivas comunidades. ¿Cómo se asigna la comunidad? ¿Es de acuerdo al aprovechamiento que obtuvieron o de acuerdo también al lugar de origen donde son los muchachos? Pues ahorita hay algunos que vienen de comunidad propuestos por su comunidad y pues ahí se les respeta el lugar. En algunos otros momentos son debido a la necesidad que tengamos en las comunidades. Para que haya más, bueno, claridad y se animen los muchachos, la beca que ellos tienen a lo que se ganan, ¿de cuánto es? Ahorita no se maneja como beca, sino como apoyo económico. El apoyo económico para este ciclo escolar son 4,310 pesos, más aparte si el muchacho está estudiando se le dan 1,200 pesos adicionales. Es una buena oportunidad para entrar a lo que es este educador comunitario aquí con nosotros en el CONAFE. ¿Este apoyo económico es mensual? Así es, es mensual. Obviamente, aparte de este apoyo económico, la comunidad se responsabiliza de los maestros. Sí, así es. Pues prácticamente la comunidad les da todo, el hospedaje, la alimentación, el traslado. En las reuniones que tenemos cada mes, cada dos meses, los padres son los encargados directos de traerlos y llevarlos a sus respectivas comunidades. ¿Algo más que quieres comentar? Pues invitar a todos los jóvenes que aún están a tiempo de participar con nosotros como educadores comunitarios para este ciclo escolar, ya que todavía hay espacios. Queremos cubrir todas nuestras comunidades para que los niños estén con su maestro este ciclo escolar, ya que vamos a arrancar las actividades el día 5 de septiembre. Y queremos, pues, completar la meta que nos hemos propuesto, invitarlos y que vengan aquí a la Escuela Primaria Vicente Guerrero. Aquí les apoyamos con su registro y les damos esa opción de pertenecer a este gran equipo. ¿Qué horario van a manejar aquí? De 8 a 5 de la tarde. Es el horario de formación. Aquí los esperamos. Por último, dijo que el día domingo 4 de septiembre bajarán de la parte alta de la sierra autoridades de cada comunidad. En este caso, los comisarios o delegados para trasladar a los maestros rurales, a quienes les ofrecen hospedaje, comida y traslado. En tanto, el CONAFE recibe un apoyo económico mensual de 4.300 pesos y una compensación de 1.200 pesos adicionales si alguno de ellos está estudiando. Informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.